No, 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 no. Jime, bienvenida. Pude sentir tu aura. Estoy leyendo el futuro. Pero eso es una pecera. No, es mi bola mágica y él es Norberto. Siento una M, una S... Claro, tú me marcaste. Mario, Mario Selman, ¿no? Tú nos dijiste que vinieron. No me interrumpan, por favor, no me interrumpan. Estoy muy concentrado en esto. Tengo que cuidar el futuro, tengo que cuidar todo el universo. Pero podemos empezar a grabar. Perfecto, ok, excelente. Amigos, bienvenidos a... Trendy Studios. ¿No? Lo supe. Bienvenidos a... Bands. Versus Bands. Eso, muy bien. ¿Vieron cómo les pasé esas palabras mentalmente? Nos vamos a conectar nuestros chakras. Nuestras mentes se van a volver una misma. Pero antes tenemos que invocar a cierta persona para que nos pasen los elementos. ¿Están listos? A la de tres vamos a decir cangreburger. Una, dos, tres. ¡Cangreburger! ¡Wow! Ok, aquí tenemos unos huevos que van a ser parte del castigo. Aquí tengo unas cartas que contienen una palabra. Nos vamos a conectar los tres. Ustedes una mano en mi hombro. Yo voy a sacar una de estas cartas que contiene una palabra. Vamos a decir la primera palabra que se nos venga a la mente. Si decimos la misma palabra, nos vamos a salvar del castigo. Pero si nos equivocamos y cada quien dice una palabra totalmente diferente, el castigo es pisar uno de esos. ¿Ok? Ok. ¿Están listos? Ok, va. Primera carta. Dice... Viajes familiares. Una, dos, tres. ¡Risas! ¡Divertido! Bueno, divertido y risas es parecido. Maletas. Viajes familiares. Maletas. Eso fue lo primero que se te ocurrió. Ok. ¿Están listos? Oh, wait. No. 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 A ver, voy a pisar otro juego. Tres, dos, dos, uno. ¿Qué? ¡Ah! ¿Están listos para la segunda tarjeta? Sí, preparada. Tik Tok. Yo ya sé lo que vas a decir. Eso. Sí, 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 sí. Ok. Tres, dos, uno. ¡Baile! ¡Baile! ¡Ah! ¡Ah! Se ven con baile, ¿no? ¡No! ¿Qué dijiste? ¡Music. ¡Music.ly! Ahora nosotros vamos a pisar un huevo en el pie de Jime. Ahí, deténlo. ¿Están listos? ¡Ah! Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Ah! Me dio súper duro. ¡Ah! Siguiente carta es capitales del mundo. ¿Ok? Ok. ¿Están listos, chicos? ¿Lo sienten? Uno, dos, tres. ¡Ciudad de México! ¡Wow! Muy bien, muy bien. Poco a poco, ven cómo. Vamos volviéndonos uno mismo. Yo ya los siento más presentes. Ok. Siguiente carta. Es la última, ¿eh? Es la última carta. Pongan todo su poder, toda su energía. Ya saben las palabras mágicas, ¿ok? Tres, dos, uno. Playa. Ok, una. ¡Aquí yo mando! Tres. ¡Tú cuento! ¡No me importa! ¡Una, dos, tres! ¡Madena! ¡No! ¡Una, dos, tres! Pues ya que están en contra de mí y de mis poderes mágicos que no se la creen, vamos a ver lo que está trendeando para ver si realmente Chimmy y Luigi... ¡No, Ximena! Bueno, vamos a trendeando. ¡No! 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 ¿Cómo estás? Ah, ya bien. ¿Tú? ¿Cómo estás? Quiero ver el nuevo episodio de Baila by Nick Conibala. Estoy muy emocionada. Entonces... A mí me gusta mucho ese programa porque realmente cuando yo iba a la escuela, en las tablas gimnásticas, siempre me ponían hasta atrás porque no sabía bailar y mis papás me iban a ver, pero realmente no me veían. Pero gracias a ese programa yo he podido aprender a bailar y desarrollar todas mis habilidades y ya mis papis me pueden ir a ver. Oh, genial. Así que ustedes se los recomiendo para que lo vean, para que bailen, para que... y puedan presumirle a todos sus amigachos. Oye, Chimmy, ¿tú eres buena haciendo desafíos? ¿Tú sí cumplías todos los retos que te hacen sonidos? Exactamente. Cuando me invite Andrew y Chimmy a Te Desafío, voy a ganar todo. Amigos, yo los desafío a que vean Te Desafío todos los jueves. ¿Dónde pueden encontrar todo este contenido, Chimmy? En www.trendybynick.com www.trendybynick.com Así escuché y así es como lo deben de ser. Exactamente. Así que no se lo vayan a perder. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Vanta! ¡Vanta, Mario! ¡Me tiraste el micrófono, Mario! Producción, pausa. Ok, sí te puedes apurar, Luis. Porque aquí estamos en una producción. Todo el mundo te está esperando. Órale, qué bueno que sabes que estamos en una producción. Gracias. Gracias, gracias. Ok, ya. Listo. Excelente. Ok, aquí no pasó nada. Seguimos. ¿Listo? Ok, Mario. ¿Estás listo para jugar duelo de convencimiento? Él es el humano. Yo soy el zombie. Claro. Él se va a llenar la boca de palomitas y va a intentar convencer a yo zombie que no me coma su cerebro. Y cada vez que no me convenzca, tengo que dar un paso y un paso. Y si llego a él, muere y pierde, ¿ok? Así que tú eres el humano y Mario es el zombie. No, ¿no quieres pasar tú primero? Chinchampu, chinchampu. Chinchampu. Pero papel o tijera. Ok, va. Y comienza. Mira, porque el problema que me tomas, no vas a comer ni nada. O sea, te vas a enfermar. Ya estás muerto, pero te vas a volver a morir. No, 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 mira. Ok, segundo paso, amigos. ¡Avancha, avanza! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Definitivamente el Luis perdió. Yo soy zombie ahora y tú eres humana. Ok. La verdad es que yo no quiero comerme porque yo sé cómo es feo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no como bien, no. No me baño. Calme. No, no me tomas. No, por favor. A zombie le da tiempo, ¿no? A ver, está bien, dame tus razones. Te voy a pegar si me tomes. No me tomas. Te voy a disparar. Te va a disparar. Te voy a disparar. ¿Tiene pésima puntería? No, no. ¿Quién dice eso? Yo creo que ya le conté. Pésima es la razón de Udemario. O sea, hasta le di tiempo. Ok, amigos, les tratamos de dar unos consejos por si en algún momento llega un apocalipsis zombie. ¿Cómo tratar de convencerlo? Pero a ver, ¿ustedes si estuvieran en un apocalipsis zombie? ¿En un apocalipsis zombie? Apocalipsis zombie. ¿Ustedes serían de los que ya dicen como ella? No importa, ya comandme. ¿Cómo creen? Es como si estuvieran en un videojuego de que había todo lo conocimiento. A menos que si les preguntas, eso sí dicen como sí, ya me rindo. Bueno, amigos, estos consejos los pueden aplicar por si llega a pasar, pero esperemos que no pasen. Por favor, no. Por favor, no. Sufrá su favorita. Mario 2020. Amigos, nos vemos en el próximo programa. Gracias a Mario por venir. Los queremos mucho. Adiós.